Hoy hablo de ti, en cada poema, escribo tu nombre, sentada en la arena, mirando el mar, escucho tu voz, al romperse las olas, y me haces tanta falta, ¿dónde estarás ahora? Te fuiste llevando, mi felicidad, dejando en mi vida, solo soledad, y yo sentada aquí, mirando el sol caer, le grito el silencio, le pregunto al tiempo, ¿cuándo vas a volver? Y el viento me trae tu aroma, y abrazo el recuerdo, no puedo olvidarte, y el tiempo no pasa, me ata y me azota, Marcándote en mi mente, te fuiste llevando, mi felicidad, dejando en mi vida, solo soledad, y yo sentada aquí, mirando el sol caer, le grito el silencio, y le pregunto al tiempo, ¿cuándo vas a volver?